hola que tal amigos como estan les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te enseñare como hacer el desafio deja que un parasito alienigena te infecte y habla con soleada y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estas y además apoyarias demasiado utilizando el código videovicio y en la tienda de Fortnite, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices aquí en la hamburguesa así que entramos por aquí y después en esta parte rompemos el piso ya que abajo de esta ubicación encontraremos a varios parásitos alienígenas así que dejamos que nos infecte y posteriormente nos salimos de este lugar para poder agarrar el ovni que se encuentra aquí y después nos dirigimos hacia este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que en este lugar es donde encontraremos a soleada así que llegamos por aquí hablamos con soleada mientras estamos infectados y de esta manera estaremos completando este desafío y recibiendo 30 mil puntos de experiencia así que espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu beso like y suscribirte si aún no lo estás para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós